¿Ustedes alguna vez han ido a la finca de un famoso? Pues hoy nos fuimos para la finca de Rico. Me van a sacar el IVA, weón. Sí, señores, quedan llano grande, abierta al público, y como vimos que la locación es tan espectacular, hoy quisimos dedicarle un día a mirar qué tan buena es la comida, qué tan gustosa. Así que si quieren una buena recomendación, yo nunca les mentiría. Lo primero que vemos a la entrada es un aproximado del costo del menú. También está la carta para escanearla en el celular en toda la entrada. Así entras, escaneas el celular, si no te gustan los precios, sales y nadie se da cuenta. Nosotros decidimos recorrer todo el lugar, fuimos y esto es como un panaca pequeñito. Tú llegas, les compras algún bocadillo y así se los entregas. Lo bueno es que no son muchos animales en jaula, así que tienen un espacio acorde a su tamaño. Sofi ama a los cerditos, así que les compro un tetero y ellos ya están acostumbrados que vayan, los consientan. Mejor dicho, los cerditos son los reyes de este lugar. Allá está mamá cerdita, relajada, parchada, así debería estar yo hoy, pero estoy trabajando mostrándoles a ustedes hoy el día. Así que terminamos de darles el teterito, fuimos a saludar estos burritos miniatura. También hay llamas, hay cabritas. Y yo que pensaba que los reyes eran los cerditos, no señor, este cabrito se levantó, mejor dicho, marcó territorio y dijo, denme un bocadillo hermoso, a mí me encantan los animales. Y definitivamente acá están súper bien tenidos. Nos fuimos a saludar las llamitas y esta tiene el cabello de Sofi definitivamente. Estoy feliz porque a donde quiera que llego me encuentro así sea un seguidor, una persona que me reconoce. Ustedes no saben lo rico que es que lo reconozcan a uno. Me encanta que me piden fotos. No dejen de pedirme fotos, por favor. Bueno, aquí les muestro un poquito del lugar. Ya entramos a pedir la comida. Ya teníamos muchísima hambre. Quisimos ver primero. Yo no sé si ustedes tienen el vicio de mirarle la comida al del lado. Yo sí, para guiarme así, pedir. Y eso hicimos. Pedimos una cazuelita, pero antes vamos a conocer el baño. Ustedes saben que tengo como una fijación extraña por saber cómo son los baños del lugar. Y mijitas, estos baños, 10 de 10. Definitivamente, Rigoberto Urán, te fajo. Qué bonita, mijita. Qué bonita estás, mijitas. Fuimos a dar una vueltica y nos dimos cuenta de que aquí entra todo el mundo. Entran perros, entran perras, entran las mascotas, obviamente, los más importantes. Mejor dicho, aquí se pueden ir a parchar todo el día. Viernes, sábado y domingo abren desde las 7 de la mañana porque venden desayunos. El resto de la semana es de las 11 y va como hasta las 11 de la noche. Bueno, más o menos así es la info. Definitivamente, muy bacano. Sophie se quería montar al deslizador, al deslizador. Nueva palabra. Pero yo ya tenía hambre y yo venía de iba apoteósica, el frío de ella, no grande. Pero, mi amor, ella con sus botas y sus sombreros se veía regia divina. Ahora sí, llegó lo que más nos gusta, la comida. Esta cazuela, vamos a ver cómo está. No, es que ni se diga. Pedimos unos burritos de carne y otros de chicharrón. Y, obviamente, yo tengo que probar la de Sophie. Siempre le tengo que dar el visto. Y no me basta con probarla una vez. Yo tengo que probarla dos veces y mi cara lo dice todo, muchachos. Después del ambisquearle la de Sophie se llegó la hora de probar mis burritos de carne. Este está delicioso, muy rico. Pero el de chicharrón, ay, el de chicharrón es el ganador. Hoy rompí la dieta con toda. Miren, esto se ve delicioso. Mi recomendación es que vengan y pidan unos burritos de chicharrón. Acá me han preguntado qué uso en los labios esta tintica. Y la cuenta fue un total de $103,468. No me pareció costoso. Además, porque hoy Sophie paga la cuenta. Ahora sí, nos vamos a seguir recorriendo Llano Grande. Y llegamos a un lugar al que quería venir hace mucho tiempo. Que se llama La Bolera de Llano Grande. Pero adivinen qué. No podía ir a jugar bolos con sombrero. Pero me fui para Dollar City y me salvó la vida. Me compré una gorra de $6,000 pesos. Espectacular. Me quedan mejor que las de $280 que tengo en mi casa. Y solo me valió $6,000 pesos. Llegamos a La Bolera. Estos son los zapatos. Definitivamente este lugar es espectacular. La gente es muy top. Yo quería darle la pela de la vida a Sophie jugando bolos. Aunque para mí es la segunda vez. Para ella es la primera. Esto es un parche 10 de 10. Y hoy nos estamos volviendo muy reconocidas. Llegaron nuestras seguidoras. Seguimos dando fotos, besos, abrazos. Y ahora sí, a lo que venimos. Para los amantes de Stranger Things. Esto haga de cuenta. Un capítulo de Stranger Things. Yo no recuerdo cuál capítulo. Pero haga de cuenta. Es increíble. La gente muy bacana. Todo en su mundo. Pero empezó Tatiana Murillo a ser el oso. Dios mío. ¿Qué pensaron? Solo fue una vez. La segunda es la vencida. Vamos súper bien. Sophie, sí, Dios mío. Bueno, sí. Hay forma. Dándoles una bandeja paisa por la mañana. Antes de una etapa. Unos fríjoles con chicharrón. Bueno, nadie nació aprendido. Y Sophie no es la excepción. Yo también me di mis descaches. Pero bueno, la idea fue divertirnos. Y eso hicimos. Definitivamente la pasamos espectacular. Este lugar está en Llano Grande. Como lo dije antes. Es muy nuevo. Y tienen que venir. Tienen que venir. Después de aquí nos fuimos a comernos. Obviamente ya teníamos hambre. Jugar nos da mucha hambre. Y nos fuimos a comer la mejor malteada que nos habíamos comido en la vida. Se los juro que la comida de este lugar es espectacular. Uno a diez. ¿Qué puntuación le das a otro? Diez. Bueno, ya nos fuimos. Y en el camino vimos este mirador. Nos teníamos que bajar a grabar. Es un lugar muy agradable. Pero estaba haciendo muchísimo frío. Y en cuanto me vieron unos seguidores hermosos. Me llamaron y me hicieron la invitación de la vida. A mí me da muchísimo miedo las motos. Pero esta gente son unos tesos. Y me invitaron a rodar en Don Matías. Creo que voy a estar por allá porque me encanta Don Matías. Así que estén muy pendientes. Eso sí. Si yo me caigo de esa moto yo no sé cuánto les valgo. Porque inversión en este cuerpecito sí hay. Buenas noches.